Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Tú eres muy novelero. No te olvides respirar, ¿eh? Estoy con Salvador Mayor. ¡Mamá, mira el cielo! ¡Mira! Señora, me sedes aquí todo honrado. Mi idea del cine siempre estuvo ligada a la brisa de las noches de verano. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Nos conocemos? Sí. Estoy un poco nerviosa. Son tus ojos los que han cambiado, cariño. La película es la misma. Sin rodar mi vida carece de sentido. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina